Música Y estamos aquí en las instalaciones de Faja, tengo un evento muy especial que la empresa está haciendo para promocionar mucho más su marca aquí en el centro comercial Moldel Sol Y como siempre en Latinoamérica en los mejores eventos nos encontramos con uno de los maniquí vivientes que la empresa ha gastado pues el billetote para traerlo acá Rayo Vizcarra, ¿cómo estás? Ya, ¿cómo te va? ¿Cómo estás hermano? Qué gusto saludarte, qué gusto verte que estás en actividad de nuevo y creo que con más fuerza que nunca Claro, con la bendición de Dios hay que decirle sí a todo trabajo En las situaciones que está el país hay que trabajar Hay que cambiar Hay que trabajar a pool Cuéntame algo, ya todos sabemos la situación que pasaste No voy a ahondar mucho en eso porque sabemos que no debe haber sido algo tan bonito No solamente por el hecho de estar ahí, sino de todo el conflicto, ¿verdad? La cuestión es si tú sientes rencor de alguna manera No, 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 para nada, hay un Dios Él se encarga de todo, Él se encargó de sacarme y Él se va a encargar de todo De pronto si tú ves a esta persona en la calle y te toca verla de frente, ¿la saludarías? Sí, sí, sí Y le bailan la manita No, porque otra demanda, ñaño Sí, sí, puede ser Pero cuéntame algo, ok ¿Cuáles son tus proyectos actuales? O sea, saliste de ahí cuando sentiste que ya tenías tu libertad de nuevo Debes haber pensado, wow, tengo nuevas oportunidades de vida ¿Y con qué voy a ir? Sí, no, apenas salí, pensé en mi familia Y dije, bueno, ahora sí a dedicarme a mi familia, a mi madre, a mi hija A mis amigos, a las personas que en verdad estuvieron ahí siempre conmigo Nuevos proyectos que salieron, gracias a Dios, gracias al canal que confió en mí Gracias al público que está día a día preguntándome cómo te va, qué tal Y ahora estoy trabajando y con nuevos proyectos Bueno, también, mientras estuviste dentro del conflicto Se habló de que tu canal te dio la espalda Si es cierto, no, eso solamente lo sabes tú y el medio Pero es lo que nosotros desde afuera, este, se escuchó y se rumoró La pregunta es también, qué pasó cuando tú escuchaste eso Porque te tiene que haber llegado la información de que el canal supuestamente no te estaba, este, respaldando Yo estaba adentro y adentro siempre había, bueno, no adentro, sino que siempre No hay televisión, no hay radio, no hay nada, ¿no? Pero siempre llegaba un guía diciéndome tal persona del canal Te manda a decir que tranquilo, que estoy aquí, que estoy acá Entonces, yo sentí que el canal nunca me dejó allá adentro No sé cómo se vivió acá afuera Pero allá adentro yo sí sentí el apoyo de una persona que venía del canal Ah, ok De manera muy, este, de perfil bajo, por decirlo así Tú tenías esa información del respaldo De pronto el canal no quería meterse mucho en el problema porque es obvio, ¿no? Era un problema penal Claro, lo que pasa es que en sí el juez dio una orden para que esto de aquí no sea a nivel público Entonces, la persona que se llama Mayra Salazar Ella sabía de esto de aquí y dio la orden al canal para que no pase nada Porque tranquilamente el juez podía emitir una orden, algo así Y no podíamos Claro, o podía perjudicar el proceso Claro, entonces lo que hizo Mayra fue estar aguantando todo eso de ahí Igual ella está trabajando por medio del canal, por medio del canal, por medio de ella Entonces, Mayra me ayudó bastante Oh, bueno, ahora podemos entender pues el por qué estás volviendo otra vez a trabajar con el canal Incluso ellos te están poniendo en nuevos proyectos aún ¿Cómo te sientes tú ya en la faceta, doctor? Aunque fue una probadita Claro, se siente, mira, se siente bien Se siente bien porque te metes en el papel de una persona que no eres tú Y es genial porque puedes hacer cosas que no lo harías ¿Nunca te imaginaste actuar? Mira, yo cuando era pequeño bailaba folclor también Y me tocaba actuar Venía un profesor que en ese tiempo, bueno, se llama Fernando Rodríguez Que él también es actor Bailarín también Entonces, él me enseñó mucho de la actuación Muchas técnicas de la actuación, muchas cosas Entonces yo venía viendo actuación desde muy pequeño Ok, o sea, solamente te faltaba ejecutarla Claro que sí, yo la ejecutaba en las tablas, en las tarimas O sea, ya hiciste actuaciones de teatro Claro Y dentro del folclor, o sea, habían puestas en escenas que necesitabas actuar Sí, 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 en sí se llaman obras Se hacía una obra, se montaba mitad teatro, mitad danza Ah, qué chévere Entonces eso ahí complementaba las dos cosas Es decir, mira, ves que el público se puede enterar mucho más de ti Esta parte a lo mejor mucha gente no lo sabía Porque te han visto siempre como bailarín de grupo Bailarín de danza moderna, por decirlo así Pero no saben que tú tienes de una crianza folclórica Claro, yo vengo formándome desde muy pequeño En los 10 años, por eso yo siempre lo digo Yo vengo bailando en los 10 años Pero en los 10 años no es que yo bailaba break O bailaba música actual, ¿me entiendes? Yo bailaba danza contemporánea, bailaba hip hop ¿Pero lo estudiaste o eran cosas empíricas también? Estuve en la Casa de la Cultura Oh, muy bien Con el profe, con el profe Pero no terminé eso de ahí Entonces por eso no es mi especialización En la danza contemporánea Y nada de eso de ahí Tengo noción de esa cultura Pero no es que la domino la protección Porque yo no lo seguí Pero sí tienes la actitud para hacerlo Claro que sí Eso sí Claro que sí, lo hice en su tiempo Hice coreografía con el profe Fernando Ok Rayo, bueno, cuéntanos ¿Qué tenemos de aquí a 5 años? ¿Cómo te visualizas en 5 años? Aquí cortito nada más De aquí a 5 años espero Espero ser una mejor persona Espero entregarme a mi público por completo Y hacer lo que ellos me pidan que haga No, pues si te piden hacer street Pero que te prostituya No creo, pues, ñaño Ahí no Ahí no Ahí lo pensaría Bueno, de pronto Agigantar más tu barbería Hacer la mejor barbería Que sabemos que te va a ir bien Exactamente De aquí a 5 años Lo que pretendo hacer Es una cadena de barberías Ya tengo una O sea, ya lo tienes visualizado Pretendo ampliarme próximamente Si Dios lo permite Voy a ampliar mi barbería Están todos invitados a mi barbería Wow Ya voy a ir a peluquearme ahí, ñaño Chévere Un saludo para toda la gente De Latin American TV Un saludo inmenso Para todas las personas Que nos ven en Latin American TV Bendiciones De parte de Arturo Rayo